Con ilusión se enfrenta Podemos Marchena a esta campaña electoral en la que por primera vez ha participado en el tradicional acto de pegada de carteles en la plaza del Ayuntamiento. Defienden que se trata de las elecciones más abiertas y plurales de toda la historia de la democracia y que su gran reto será acabar con el bipartidismo. En relación a las encuestas que sitúan a Podemos como cuarta fuerza política, aseguran que serán los propios ciudadanos los que sean juez de lo hasta ahora hecho y valoren los nuevos programas electorales decidiendo el día 20 a quién apoyar. Su portavoz de Marchena, Ricardo Jiménez, asegura que votar a Podemos es decir adiós a las políticas de recorte del PP, garantizar una renta mínima para los más desfavorecidos y apostar por la igualdad. Con mucha ilusión estamos convencidos de que va a ser una campaña significativa, puesto que son una campaña de que desde el año 78 es una de las más importantes. ¿Por qué considera que es una de las más importantes? Porque hay más variedad política, han surgido nuevas fuerzas políticas como por ejemplo Ciudadanos, nuestro partido también y digamos que el gran reto de estas elecciones acaba con el bipartidismo. ¿Cómo cree que puede afectar el hecho de que se presenten nuevos partidos? ¿Cómo hablan las encuestas ahora mismo de lo que pueden ser los resultados? ¿Cómo cree que va a derivar todo ello? Bueno, digamos que el elector que tiene la palabra y el que lleva la voz cantante, ya eso lo decide el elector, digamos que cada persona según lo que vaya viendo de los programas políticos que presenta cada partido, el juez valorará la pasada legislatura de Mariana Rojas en el PP y supongo yo que hará una balanza y tomará la decisión para el 20 de diciembre. ¿Por qué votar a Podemos? ¿Porque ya podemos hoy pedir el voto a partir de esta hora? Pues votar a Podemos es decir adiós a las políticas de recortes de Mariana Rajoy. Es acabar con las puertas giratorias de los principales partidos de España. Es garantizar una renta mínima para las personas que están en situación de pobreza. Es garantizar una renta garantizada que cubra hasta 600 euros y una renta complementaria hasta 900 euros para aquellas personas que trabajen pero debido a la situación de precariedad laboral puedan garantizar un mínimo. También apostar por la igualdad. Una de las propuestas de Podemos también es subir el salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros, apostar por las energías renovables. Yo creo que el programa está disponible en la página web de unpaiscontigo.es y cada persona que lea sea juez y decida según el programa que elija. Las encuestas os sitúan ahora mismo como cuarta fuerza política de celebrarse ya las elecciones. ¿Eso cómo se va a dar? Las encuestas también decían que iban a sacar un eurodiputado y al final sacamos cinco. También decían que Manuela Carmela no iba a ser alcaldesa en Madrid y al final ha sido. Y vamos, las encuestas supongo yo que también tiene su error y al final la encuesta que vale es el 20 de diciembre que es cuando los ciudadanos votan. ¿Es la prueba de fuego estas elecciones, estos comisiones nacionales para Podemos? ¿Los autonómicos fueron un ensayo? ¿Las europeas? ¿Esta es la de verdad, por decirlo de alguna manera? Sí, este es como el lema de Podemos, este es el momento para que nacimos. Esta es la prueba final donde nos jugamos todos, todos los ciudadanos y durante la próxima legislatura. A nivel ya local de Marchena, ¿qué tipo de campaña vaya a desarrollar? ¿Qué actividades vaya a poner en marcha? ¿Actos, mítines? Pues tenemos pensamiento, hacer una caravana, poner mesa informativa para informar sobre el programa y también tenemos previsto hacer un miti pero está aún por confirmar.